Veneno para olvidar la camión Y tiende tu mano Y olvidarte El malo siempre Y tiende tu mano Y olvidarte El malo siempre Y tiende tu mano Y tiende tu mano Y tiende tu mano Y tiende tu mano ¡Ayubi! 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 Aunque tus cariños es por aquí y que tu sonrisas tanto de gozar, te Master Godelen es nuestro amor, solo la parece el amor del avión. Y ya miaga tus sonrisas tanto de gozar, te Master Godelen es nuestro amor, solo la parece el amor del avión. ¡Ayubi! ¿Dónde está la cintura vortoamericana? ¡Guales que ellos nos piden Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Ay, qué horror! ¡Aquí que no es soco, ciego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Muy ventura! ¡Muy ventura! ¡Venga! ¡El cielo! ¡Vaya! ¡Y tú le traje! ¡Se le trajas! ¡La cintura! ¡O el cielo! ¡Se le trajas! ¡Sigue en el ciego! ¡Esto es lo todo el ciego! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Muy ventura! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Tiene como con esa bolita! ¡Tiene como con la muchachota! ¡Tiene como con la muchachota! ¡La muchachota! Rebota, 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 rebota. La muchachota, la muchachota, la muchachota, la muchachota, la muchachota. La guapa americana quiere perrear. Sí, la mañana es Juan Lufián. ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Lufián! ¡Vamos, Juan Lufián! Esta canción es una canción. Y aquellos sueños inolvidables. ¡Oiga! ¡Ay, el guacabelito es un abuso! ¡Aquí va! 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 ¡Llevamos la libertad de mí! ¡Sálvame acá! ¡Cállame acá! ¡Cállame acá en la cierra! ¡Cállame acá en la cierra! ¡A torio Chávez! ¡Cállame acá! ¡Cállame acá en la cierra! Tengo una pieza y no te invito a amar Lo que estoy sufriendo fue querer de ti Lo que estoy llorando por amarte a ti Regresa para repetir Lo que estoy llorando por amarte a ti Regresa para repetir Lo que estoy llorando por amarte a ti Regresa para repetir Lo que estoy llorando por amarte a ti Regresa para repetir Lo que estoy llorando por amarte a ti Regresa para repetir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!